Hay que contar con un equipo de gente responsable, es lo primero. Después se debe evaluar de muchas formas ante una temática. Para poder llegar a equilibrar un trabajo como los que hacemos nosotros, necesitas de una buena matemática para saber cómo invertir, de buenos diseños para saber que los materiales que se están comprando se puedan llegar a cumplir los diseños. Es un proceso de muchas cosas, pero la voluntad de las personas es lo principal que necesita una comparsa para poder llegar a ser grande. ¿Cómo diseñan los trajes? Eso depende. A veces se inventa una historia o buscamos alguna historia que a la gente le guste, algún clásico, algo de cine, alguna temática de la realidad. Y bueno, eso se va evoluando, se eligen los personajes. Según, eso no es. ¿Y una vez que eligen los personajes, piensan en los colores? Sí, siempre se trata de personalizar a lo que es la comparsa. Nosotros tenemos un estilo que nos gusta sobre un personaje, tratar de darle el toque por Marí para que siempre se vea diferente. Nos gusta tener nuestros propios diseños. Y bueno, tenemos una ideología de trabajo que es basada en el respeto al público. Para nosotros, respetar al público es trabajar. Pensamos mucho que las personas que van a un carnaval van a pagar una entrada para ver un espectáculo. Y nosotros somos empleados del público. Esa es nuestra forma de respetar al público, trabajando. ¿Mucha gente borda y pega y cose plumas? Durante todo el año, a partir de abril, que ya tenemos la fecha programada para empezar los nuevos diseños, y hay más o menos 50 personas fijas trabajando todo el año. Pero al terminar la temporada laboral, ya iniciando carnaval, y este año anduvimos terminando las últimas noches en 150, 160 personas. Pero bueno, siempre con la voluntad de que sirva no solamente como espectáculo. La gente también necesita en qué estar, principalmente la juventud, en qué estar contenido, ocupado, distraído, y que les sirva como un fin de educación y recreación. Y ya está, vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! 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 Gracias.